Adentro Se me hizo bosque el camino, agresivo y fantasmal Y tuve que andar talando, quebracho de soledad La fría selva de asfalto, en su trampa me atrapó Selva de hierro y cemento, sin nido fruto ni flor Voy con mis sueños hondeados, otoñar del corazón Me voy en busca Santiago, de tu sol y tu perdón Para que baile mi morena Adentro El chango que llevo dentro, muy dentro del corazón Cuando yo tenía el cansancio, se me va a juntar mi son En una noche sin manos, sin esperanza me hundí Mi mano de miel de hornero, tenía el rancho en que nací Tuve que volverme lobo, para defender mi pan Mi lluvia, mi alma y mi techo, lejos del suelo natal Hoy con mis sueños hondeados, otoñar del corazón Me voy en busca Santiago, de tu sol y tu perdón Mi lluvia, mi alma y tu perdón Mi lluvia, mi lluvia, mi alma y tu perdón Me lluvia, mi lluvia, mi own y tu perdón